Lo que yo quiero hablar es que estamos en un cuarto oscuro Ustedes dirán cuarto oscuro, si, Venezuela está en una espesa neblina No sabemos que tenemos adelante, que tenemos atrás, ni siquiera a los lados Y en los cuartos oscuros puede ocurrir cualquier cosa Eso es para aquellas personas deseosas de saber cuánto falta, qué pasará, habrá elecciones ¿Será cierto esto lo del TCJS de la dos pilita que inhabilitó las juntas directivas de Primero Justicia y Dirección Democrática? Mire, aquí todo es sospechoso, a mí todo, aquí en este tipo de Aquí me dice alguien, profe, apoyemos, apóyennos a los estudiantes de medicina, queremos terminar quinto año Usted no se imagina, ¿cuál es el nombre tuyo? Pau Gómez, no sé cómo me gustaría saber el nombre, ese es el login que tienes allí en Instagram Usted no se imagina las peleas que yo he dado con mis colegas en el consejo universitario Porque yo toda la vida, toda la vida, voy a apartarme un poquito del cuarto oscuro Y meterme en el cuarto, en la luz de la tierra inmortal Yo hoy estuve en la universidad como estoy casi todos los días Las peleas que yo he tenido porque una universidad cerrada o una universidad sin actividad Es una universidad muerta María Paula Gómez, saludos, estimada María Paula Imagino que tú eres de esas que estás en quinto año Esos auxileres que están en quinto año que, como sabemos, como el año pasado y el año anterior No hay sextos años, ¿ok? O mejor dicho, el año antepasado Ustedes son los últimos, son seis años, pero están en quinto año Y no hay sextos años Bueno, por desfases que han ocurrido, por los paros Bueno, yo quiero decirle que yo toda la vida Toda la vida, no es ahora que estoy lleno de canas, ¿ok? Sino desde que era estudiante, inclusive Me he opuesto a los paros Aunque estamos en una pandemia Y no es un paro de estos que se han acostumbrado a hacer como para presionar Para exigir mejores o reivindicaciones para el sector universitario Esto es, esto es algo que nos mandó la naturaleza ¿Ok? Lo que es el COVID-19 Sin embargo, esto yo he planteado en el Consejo Universitario Que aquellas actividades, aquellas materias Que puedan ser adelantadas a través de los... Este mecanismo, por ejemplo, que estamos utilizando en este momento Online, ¿ok? Se le debería dar oportunidad a la estudiante A no sentirse más frustrado Que la frustración que provoca la naturaleza Con este encerramiento Aunque ya he visto un poco relajado esto Y ustedes, María Paula Mejor que yo debe saber que No hay que bajar la guardia Con esto del COVID-19 Porque existe, es peligroso y mata Y una universidad, por supuesto Debe ser más cautelosa Porque una universidad es un foco receptor De distintas zonas Y fácilmente puede ser susceptible del contagio Pero bueno, no se imaginan las peleas que yo he tenido En el Consejo Universitario Porque no se paralicen las actividades Utilizar la virtualidad En aquellas materias que puedan ser objeto de virtualidad Y no solamente la actividad formativa Para los que no saben Hay tres tipos de evaluaciones La diagnóstico La formativa Que es esa que acompaña al estudiante Y la sumativa Que en definitiva es la que Provoca la prosecución El avance del bachiller A el escalafón Inmediatamente superior Bueno, he tenido mis peleas Lamentablemente no hay consenso En el Consejo Sobre esa posibilidad De que aquellas facultades Que así lo deseen Puedan utilizar el mecanismo De la virtualidad Porque así ya vamos Ya basta Y esta no es la mía Esto no es imposible Entonces lo que Lo que deberíamos Es Bueno Y como la universidad Es un sitio Que reúne a profesores Y estudios Ok Sean mimetizados en la oposición Y a espaldas De la gente Se entiende con el régimen A quienes Queremos desalojar Pero no solamente al régimen Quienes queremos desalojar Es el estatus quo El que queremos cambiar Este no es el país que yo quiero Esto no No puede ser que Alguien quiera un país Con esta modalidad Donde no funcione Absolutamente nada Donde la gente Esté pendiente De llegar a un cargo Es para robar O para destruir Entonces Eso por supuesto Tiene que ser La gente Ya perdió la credibilidad En todos En todos Probablemente Muchos de los que usted Lo que estén escuchando ahí A lo mejor tampoco me cree a mí Pero es que Este ha sido Una de las principales Se sospecha Ok Ya es lo que aparezca En las medios Ya uno sospecha Aquí dice Quique Clases presenciales Cuando la situación Se asegura Conciencia a todo Desde luego Hey Clases presenciales No puede haber Es un principal foco De contagio Pero si existen instrumentos Que se puede utilizar La virtualidad Bernabé Gutiérrez No se puso De acuerdo O mejor dicho No se habrá puesto De acuerdo Hendry Ramos Y Bernabé Gutiérrez Con el régimen En un marco De una negociación En un cuarto oscuro Para que se produzca Esa decisión Raro ¿Verdad? Unos días antes Unas horas antes Empezaron a tuitear Muchas personas Amigas Que están Resteados con Henry Y tal Y que se yo Y se produjo La decisión Han salido Grabaciones Del propio Henry Secretario general Que es el secretario general Donde las 24 25 seccionales 23 están con él No se Algo así Que seguía Seguía contando Los cañones De cuantos diputados Bueno Pero es que también Todo es Como casualidad O coincidencia El 5 de enero Se instaló Una asamblea nacional Donde la figura De Henry También aparece Pero no como él Sino como A través De Alguien Muy ha llegado El secretario El secretario De esta asamblea De Luis No me acuerdo Con el nombre De este tipo Ese fue El de la otra Asamblea nacional Luis Parra Es Negel Morales Negel Morales El que lo conozca O el que haya visto Bueno Se la pasaba Para arriba Para abajo Con Henry Ramos Bernabé Gutiérrez El subsecretario general Para arriba Y para abajo Con Henry Ramos O sea Está metido en eso O es que Si nos vamos Un poquito más atrás Con la cuestión Esta de los gobernadores Que se tuvieron Que juramentar Ante la asamblea Nacional constituyente Que nosotros No reconocemos Porque para eso Hubo un plebiscito Ok Y entonces Esos gobernadores Supuestamente Renunciaron O se auto excluyeron De acuerdo A la palabra De Henry Del partido Blanco Se auto excluyeron Y bueno Después que se juramentaron Lo volvieron a incluir Entonces Pareciera que Todo empuja Hacia una elección En diciembre Y veremos en enero O el mismo diciembre La mayoría De los diputados Si es que hay elecciones La mayoría De los diputados Al día siguiente Volverán A levantar La bandera Y con el compañero Henry A su lado Mire hermano Aquí no se cree Nadie Ahora Que puede pasar De aquí A diciembre Muchísimas cosas En un cuarto oscuro Pasa cualquier cosa Por eso Esta transmisión Le quise poner El nombre Cuarto oscuro Pasa cualquier cosa Tu no sabes A quien tienes al lado A quien tienes atrás A quien tienes adelante Que tienes Si caminas un poquito Más allá Si te caes O tienes una montaña O tienes una pared No sabes Que es lo que hay allí Entonces Lo que tenemos Es que Entendernos Nosotros Que la oposición No es la MUC No es el frente amplio No es ni Henry Ni nada de esas cosas La oposición Es ese ciudadano Como tú Como yo Ese ciudadano Que en realidad Quiere Una Venezuela distinta Una Venezuela Que tenga No denominación No solamente De república Sino que tenga Estructura Y comportamiento Republicano Y para que Un país Un estado Tenga estructura Y comportamiento Republicano Debe existir Plena separación Independencia De los poderes Y donde valga Allí El poder Ciudadano Y los poderes Sean quienes Garanticen La libertad Ciudadana Para eso Son los poderes De acuerdo A la tesis De Montequio Ok Que sirvan De contrapeso Para evitar abusos En contra Del ciudadano Por eso Los poderes Deben ser Como un Actuar Como Como Contrapeso Ok Para evitar abusos Del TCJ O de la corte suprema En un futuro En una futura república Evitar Por supuesto Lo que era De un ejecutivo Y arbitrariedades De un legislativo Entonces Entre los tres poderes Debe existir Ese contrapeso En manos De una sola persona No puede estar Una república Una de las principales Características De la república Que insurgió En contra De la monarquía Que es un principio Republicano Es La alternancia La alternancia En el ejercicio Del poder Aquí no debe haber Reelección Para nadie Y menos Para un cargo ejecutivo No No debe haber Reelección Y menos En estos periodos De seis años Con una reelección Indefinida O sea Tipo rey Pues Volvimos a la monarquía Algo así Pero a través del voto Que no es voto Sino Un órgano Comisial Puesto De acuerdo A una conveniencia Y con unas máquinas Que todo el mundo Desconfía Que los venezolanos Los Óigase bien Los venezolanos Porque de aquí Voy a saltar Al principio De la autodeterminación De los pueblos Que los venezolanos No somos Una especie Única en el mundo No estamos solos Aquí en el planeta Tierra Que hay vecinos Y por qué digo Que voy a saltar Al principio De la autodeterminación De los pueblos Porque por allí Hay personas Mimetizadas Con la oposición Y por supuesto Que defienden Al régimen Que aquí nadie Se puede meter Por la autodeterminación De los pueblos Le pregunto yo a ustedes ¿Quién es el pueblo? Si Me disculpan Que haga esta digregación Ustedes saben Cuáles son los elementos Constitutivos Del estado Territorio Que es El área geográfica Que es casi Un millón De kilómetros cuadrados En Venezuela Ese es el territorio La población El pueblo ¿Ok? Bajo la doctrina La población El pueblo Que a alguna gente No le gusta decir Pueblo Si no ciudadano Pero es el pueblo Y el poder Territorio Población Y poder Eso quiere decir Que cuando se habla Autodeterminación De los pueblos No es del poder Y no es del territorio Sino de la voluntad O la libertad Todo Tiene que Tener un valor El valor del trabajo Del sacrificio De la cuestión Y no Del carneo O de los halagos Esa no es La libertad Ese no es El valor de nada Eso es demasiado barato Mejor dicho Eso no Eso es despreciable Que alguien se gane Algo Por un halago Es despreciable Entonces Plantear El peligro Que representa Este pueblo En manos De quien Está Gobernado Para esta parte Del hemisferio Pero nosotros Parece Parece no Nosotros No tenemos Los legítimos Representantes Para que puedan Explicar Esto En Colombia En Brasil O en Estados Unidos Y le decía La gran pregunta Que sale un cuarto coro Y quien se va a encargar De esto En este momento Yo creo Que quien consiga Esa negociación Con los poderosos Ese debe ser El que se encargue Ya yo no estoy hablando Ni de asamblea Ni de nadie Y esto no es Ningún golpe de estado Esto es Actuar Precisamente En plena Armonía Y sintonía Con las necesidades Del pueblo Ustedes dirán Muy bonito Lo que suena Pero es muy difícil Ponerlo en práctica Ya lo creo Que es difícil Ponerlo en práctica Porque aquí En los discursos Reconocen Es a un tipo Que no quiere El cese De la usurpación Que fue El cliché Que nos metió Desde el año pasado Ok Que no quiere El cese De la usurpación Porque si quisiera El cese De la usurpación Conversar a estos EPA O de los ciudadanos Como del escrutinio Que yo deseo libertad Señor Donald Trump Nosotros queremos libertad Nosotros queremos Instaurar en Venezuela Un sistema republicano Nosotros no queremos Que esto esté dominado Por pranes Nosotros no queremos Que esto sea Una extensión De tierra Dividida En Pranatos Porque eso Es Venezuela Actualmente El pranato De la minería El pranato De la gasolina El pranato Del petróleo El pranato De lo que sea De todos los negocios Habidos Y por haber Justicia Falso Los llamados A ser oposición Están silenciados Quien sea Por miedo O por negocio O por ambas Inclusivo No juzgo El miedo No lo juzgo Pero el negocio Por supuesto Que si lo juzgo Y no juzgo El miedo Hasta cierto punto Porque Quien es miedoso Cuestión que yo respeto Respeto perfectamente eso No se debe meter en política En la tiranía Porque sabemos A qué nos exponemos Cuando decimos cosas Que no son cómodas Al régimen O a quien está Detentando el poder Entonces Conversar Decir El peligro Que representamos Para la zona O es que acá Son más peligroso Tener una fuerza armada Que no le obedece En el papel Al comandante en jefe A menos que ustedes Digan que el comandante En jefe es maduro Porque Si de acuerdo A la oposición El comandante en jefe Es el Guaidó Y díganme ustedes Si Guaidó ha nombrado Aunque sea Un policía De prefectura Un policía De aquí De Aguascalientes O de Patanemo No ha nombrado a nadie No ha nombrado a nadie Nada Embajadores X Ni siquiera Tiene el nombre De embajadores Sino como Representantes Entonces Y esto no estaría Fuera de la ley Esto está Perfectamente Argumentado En los instrumentos Jurídicos Suscritos por Venezuela La conformación De una coalición Liberadora De paz De lo que ustedes quieran Yo no digo Fusilar a nadie Aquí Imagínense ustedes Imagínense ustedes Lo primero que se le ocurrió A esta gente La ley de amnistía Son unos vagabundos Manos Que ley de amnistía Ellos piensan que no le va a pasar nunca nada Y le vas a ofrecer perdón Ofrézcale como le ofreció Bolívar Guardando la distancia Y el respeto a los Derechos humanos Aunque ellos no lo respeten Ofrézcale el decreto de guerra a muerte O se entregan O verán lo que se hace Eso es lo que han debido ofrecer No Ley de amnistía Perdón Imagínense como se sentirá La gente Quienes murieron Los padres Los familiares De esos muchachos Que mataron Con un escudo De cartón O la gente Que murió Porque no pudo Tener la quimioterapia Porque no tenía Los reales O porque no había La medicina En el hospital Y nosotros Ofreciéndole La ley de amnistía Amnistía Para los violadores No Está equivocado Y lo que hay que hacer Es buscar los caminos Para encontrar la liberación Con negociaciones ¿Cuánto cuesta esto? ¿Quién paga la cuenta? ¿Cuánto paga Venezuela? ¿Cuánto paga Estados Unidos? Por sacar de aquí A los fundamentalistas A Lesbola A Irán Que ahora ondea La bandera De Irán en Caracas Por sacar a China Por sacar a Rusia ¿Cuánto le cuesta eso A Donald Trump? Y esta es la oportunidad Por eso muchos dicen No, después de noviembre No Yo lo veo antes de noviembre Porque Él debe Dar demostraciones Claras Las ha dado Pero debe dar Más demostraciones Y ahora que las cosas Se le complican Con el COVID-19 Y con la cuestión esta Que le han agitado Los del foro de Sao Paulo Allá en Estados Unidos Debe dar Demostraciones Claras De erradicar El comunismo De América Latina Y la tiene Facilitó Aquí en Venezuela ¿Quiénes se encargarán? Quién consiga la La negociación Con los poderosos De eso Se encargarán Gracias por ver el video.